El paisaje de la zona periférica de Marcos Juárez hace 40 años atrás era muy similar a este. Aquellas quintas famosas que tuvo la ciudad y que fueron sostén de muchas de las familias de Marcos Juárez ya casi no existen, salvo por esta que está en Villa Argentina, es agroecológica, es sustentable y hacen agricultura orgánica. La conocemos de esta manera. Contanos cuánto hace que empezaron con este proyecto de agricultura orgánica, sustentable aquí en Villa Argentina. Ahora más o menos 3 meses, 4 meses. ¿Qué había hace 3 meses atrás, 4 meses atrás en lugar de plantas aquí en este terreno? Sí, había un horno de ladrillo. Ahí estaba el pisadero donde se ve que está el pinito, acá estaba el otro. Básicamente la actividad de la familia eran los hornos de ladrillo. Un horno de ladrillo. El horno de ladrillo se los trasladó el municipio al basural y este terreno había quedado sin utilización. Sí. ¿Y ustedes dejaron de trabajar en lo que es horno de ladrillo? Sí, abandonamos eso porque no se podía trabajar allá en el basural, no había mucha comodidad, muy insalubles. ¿Qué pasó cuando la familia tuvo que dejar la actividad de los ladrillos? ¿Qué pasó con ustedes aquí? ¿Qué pasó con su actividad económica, con sus ingresos? Empezamos a hacer criadero de chancho y gallina. ¿Y eso no funcionó? No, no funcionó y se llenó de basura. Esto era un basural y mi mamá se conectó con gente de capa y nos ayudaron a... vi que a Regi nos ayudaron a... nos propusieron a hacer una quinta orgánica. ¿Y ustedes comenzaron con esa actividad hace tres meses, cuatro meses nada más? Tres meses. ¿Y ya están viendo resultados? Sí, estamos viendo resultados, verduras, ya tenemos, lechuga, tomate, pimiento, todo, fruto y hortalizas. Lo más importante, yo rescato, es que Marisa, la mamá de los chicos, vino a pedir ayuda. Y eso es muy valorable, no es que aterrizamos gente para decir, te venimos a ayudarnos, ¿cierto? Y no querían nada regalado, ni querían subsidios, querían trabajar. Eso nos alentó con... vino a ver, Tolibiki, que en la parte del capa estaban en la parte de huertas orgánicas y biodinámicas. Y bueno, dentro del capa hay otra gente que está ocupada entre otros temas, y me arrimé yo también, en darle una mano a esta gente, que pueden por sí mismos, lo han demostrado, simplemente estamos dando un poco de logística, de contactos y una serie de cuestiones. Y nos interesó mucho el proyecto porque sin querer esto se encadena con este desafío que tenemos de la producción convencional, con tantos agroquímicos y todo ese tipo de cosas, que están teniendo problemas con las ciudades, de que nosotros estamos convencidos que se puede producir sanamente y sin nada. En esta franja verde, en este cinturón verde de Marcos Juárez, que con 7, 8, 10 hectáreas de Marcos Juárez podríamos abastecer de verdura a toda la ciudad, con verdura de primera calidad. Y ser una fuente de ingreso a un montón de familias. En este predio de media hectárea, al norte de Villa Argentina, viven 15 personas y trabajan la huerta orgánica. En su mayoría son hermanos, 11 hermanos de la familia Santander, más los padres, las parejas de dos de ellos, y algunos amigos de la familia, como Mauricio, que colabora también en la huerta. ¿Y cómo te acercaste a trabajar con ellos, a colaborar aquí en lo que es la huerta? Por ellos mismos, por la amistad que tengo, me enganché con ellos y ahora estoy prendido en este emprendimiento. ¿Y qué te parece la idea de trabajar la tierra de esta manera? Bárbaro, bárbaro. Te desconecta de muchas cosas malas que uno estaba acostumbrado a hacer. ¿A qué te dedicabas antes vos? A changa. Sin trabajo estable, digamos. Sí, sin trabajo estable. ¿Cómo fue el comenzar con esto? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Fue difícil porque era todo un basural esto, ya se había formado, ya no se podía vivir más. Plaga, alacrana y todo había acá, era todo un basural. Se empezó a limpiar de una forma u otra, con el apoyo de Sergio Nasuti, de Arregui. ¿Y hoy tienen asesoramiento, nos decían que tienen asesoramiento de un ingeniero agrónomo que viene y colabora con ustedes en lo que es la huerta, les enseña, tienen apoyo en cuanto a la semilla? Un técnico misionero es el técnico, ¿no? Y apoyo del INTA, de Pro Huerta del INTA, que lo está mandando a la semilla, cambia rural. ¿También colabora con ustedes? Claro, nos han donado un tanque de 20.000 litros de Bertotto Boglione, una bomba, el sistema de riego, herramientas que no teníamos. No solo los grandes participan del trabajo en la huerta orgánica, los chicos también hacen lo suyo. ¿Ustedes también están involucrados y trabajan en la huerta? Sí, a veces, porque a veces estamos en la escuela, ahora no, y estamos ayudando un poco más que antes. ¿Y qué es lo que más les gusta de la huerta? Que siempre se puede. Ese es el mensaje. Sí, que nosotros tenemos un basural acá y miren en lo que se convirtió, en algo mucho mejor. Y eso mejoró la calidad de vida de todos ustedes, sin dudas, ¿no? Sí, claro. ¿A qué escuela vas? La Juan Bautista Alberdi. ¿A qué grado? Quinto para sexto. ¿Y vos, en tu caso? Yo me encargo a veces del sistema de siembra. Yo, los muchachos hacen los canteros, todo eso, y yo me encargo de sembrarlos con mis hermanas. ¿Ya tenés experiencia vos? Sí, porque yo trabajé con Margarita acá en la huerta municipal. ¿En la fundeco? Sí. Bueno, y en tu caso, Linda, ¿qué haces en la huerta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Sembrar. ¿Sembrar también? Sí. ¿Y en tu caso? Yo voy a contar cómo se siembra la papa. A ver, contame, ¿cómo se siembra la papa? Primero hay que cortar la papa brotada y después la dejás un día que se seque entera y después las pasás por ceniza y la plantás. ¿Y ahí tenés una planta de papa? Sí. ¿Y cuántas plantas de papa hiciste y ya ahí plantaste acá? Ninguna. ¿Ninguna? O sea, sabemos la teoría, pero en la práctica todavía no lo hicimos. ¿Lo vas a hacer ahora en el verano que tenés vacaciones en la escuela? No sé, a lo mejor. En esta huerta se producen verduras de hoja, frutas, hortalizas y plantas aromáticas de manera intensiva y también extensiva, agroecológica y biodinámicamente. Es como una instancia superadora a la agroecológica. O sea, producir orgánicamente significa producir sin agroquímicos en relación con la rotación de los cultivos, como hacían nuestros abuelos, ¿no es cierto? Donde hubo una verdura de raíz, después ponemos otra leguminosa y así vamos rotando para mantener la fertilidad con el tema del compost y todas esas cuestiones. La biodinamia le agrega todo ese manejo de la tierra, que lo toma no como un sustento, sino como un elemento con vida. Le agrega un sistema de producción así básicamente, yo no soy especialista. O sea, ellos siembran y cosechan siempre, por ejemplo, con un calendario, con la luna, con el sol, con los ciclos de la tierra, la época del año. ¿Cómo hacían los antepasados? ¿Cómo hacían los mayas, los incas? Está basado en el calendario maya. Está basado en el calendario maya, básicamente, con las constelaciones, el momento. Entonces, hay días que ellos tienen que sembrar, hay días que tienen que cosechar, hay días que son de descanso. Entonces, un concepto muy sistémico y te voy a repetir, no como una producción, como que la tierra solamente se tiraba una semilla y para comer, sino como que somos parte de la tierra, y ya que lo nombraste, como los antepasados, los indígenas, como la Pachamama, como la madre tierra, en un concepto de respeto hacia la tierra, y todo lo que la tierra produce, y todo lo que vive en la tierra, ¿no? Algunos yuyos, los insectos, los pájaros, los zapitos, todo cumple un ciclo. No se basa en la muerte, ni matar nada, sino tratar de regular y tratar de mantener un equilibrio como tiene la naturaleza, tratar de recuperar ese equilibrio en una producción, ¿no? Que incorporara al hombre y su mantenimiento, pero no desequilibrando la naturaleza. ¿También se pueden acercar a comprar aquí la gente? Sí, la gente se puede acercar a comprar acá. También a poder organizar su huerto en su casa, puede venir a aprender, nosotros le podemos enseñar, explicar lo poco que sabemos, estamos aprendiendo nosotros, nos estamos capacitando para esto. ¿Cuáles son los proyectos a futuro aquí de ustedes, de la familia? Bueno, el proyecto es cambiar la calidad de vida de nosotros, la idea es de sumar más gente, aprendiendo, que nos capacitemos nosotros para poder enseñar, capacitar a los demás. Y queremos seguir creciendo, necesitamos un motor para el refrigerador. Para usarlo como cámara. Para usarlo como cámara. ¿Qué más puedo decir? Y también seguir creciendo aquí, ¿no? Seguir creciendo, sí. La idea es sumar más familias, que vengan y enseñarles también, que aprendan a aprender a trabajar la tierra, no a valorar. Me contaban que uno de los familiares de ustedes, viendo cómo trabajaban, les dio más terreno para que ustedes puedan seguir trabajando. Tenemos un poco más de terreno, no ha prestado para que lo podamos trabajar. Y la idea es eso, ¿no es cierto?, de seguir creciendo, poder unir más gente, qué sé, no sé, integrar las familias. Bueno, qué más, no sé. Que siempre se puede. Que nosotros tenemos un basural acá y miren en lo que se convirtió. En algo mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!